Ya sé, pinche par de putos Que pedo bro, lo está bien oxidado Te trae de tu puta Se nota ¡Ay! 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 ¡Sete lógico! ¡Ey wey! ¿Necesitas que me vienes en un video? Y ahí se me truco más barato de camper A la verga, pues se ve bien curado ¡Adiós! ¡Ah, no! ¡Todavía no! ¡Ahora sí! ¡Ah, no! ¡Todavía no! Me decepciona, Braulio ¡Oh! ¡La bestia! Me imaginé, ¿qué pasaría eso? ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, la bestia, güey! ¡Qué cura se ve eso! Quedó uno versus uno, güey. Se la hace fácil. ¿Y a qué le estoy haciendo porrazo? ¡Sí! 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 ¡Sí!